No fue tardía la actuación del gobernador, esto fue a las 11 y media de la noche, hasta en la madrugada estaban actuando las autoridades con 52 muertos encima. ¿No se tardaron demasiado en actuar y dejar correr tantos muertos? En realidad no tendría yo el conocimiento suficiente de los momentos y las circunstancias específicas de estos hechos como para calificar o descalificar la acción del gobierno del estado de Nuevo León. Bueno, sí me parece que resulta penoso, doloroso para las familias, pues porque detrás de cada hombre o cada mujer que falleció al interior del penal, pues desde luego existe una historia, una familia, hijos seguramente, y pues desde aquí un sentido, pésame un abrazo con mucho efecto y respeto. Pero sí estimo que son muy pocas las horas de los hechos aún, entonces sugeriría para poder sobre todo dar una opinión responsable, el poder conocer con mucho más detalle cuáles fueron las circunstancias, porque hay versiones encontradas de los acontecimientos, se habla de una tentativa de fuga, se habla de una riña entre los propios internos, entonces, si me permiten, creo que habría que... ¿Pero qué tienen que hacer las autoridades ante esos motines? ¿O tienen que esperar a que terminen de amotinarse y de haberlos muertos? Más allá de los hechos, más allá de lo que sí ocurrió en este reclusorio, me parece que el sistema penitenciario nacional debe ser motivo de una profunda revisión. Por un lado, no tendría muy clara la verdadera calidad de servicios al interior de los reclusorios, de modo que su función también resarcitoria, porque se trata, cuando tenemos a la gente privada de su libertad de incumplimiento de una sanción, se trata también de orientar su conducta hacia la reivindicación y vaya hacia el restablecimiento de su buena conducta para cuando regrese a sociedad. No estamos trabajando, en mi opinión, en temas de carácter preventivo, no estamos buscando la resocialización de los internos. Seguramente, en muchas medidas, pues también derivado de la sobrepoblación de los reclusorios. Pero ese momento sería muy oportuno voltear la vista hacia allá. Insisto en el hecho de que son seres humanos, seres humanos en condición difícil, distinta. Y si me permiten que les comparta rápido una experiencia, más allá de las cámaras. Hace algunos años trabajé para el sistema de reclusión del Estado de México, trabajé en los reclusorios del Estado de México varios años. Y encontré que cada uno de estos internos, hombres o mujeres, son producto de una circunstancia desafortunada. La inmensa mayoría de ellos proviene de familias disfuncionales. La mayoría de ellos, en su etapa infantil y juvenil, fueron gravemente afectados, fueron violentados. Y crecieron sin ningún tipo de cuidado y respaldo familiar. Entonces, habría que revisar qué tenemos que hacer para rehumanizar la atención del sistema penitenciario mexicano. Revisar también qué debe ocurrir con las Islas Marías. Tuve la ocasión de estar en ellas dos o tres ocasiones. Y me parece que ahí puede haber una alternativa de rehabilitación social. Ahí y desde luego al interior de los reclusorios. La autoridad tiene una responsabilidad importante, pero creo que la sobrepoblación, el hacinamiento, pues desde luego ubica en enorme riesgo a estos espacios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.